Mira ya teníamos que estar en la ruta después del mediodía para seguir nuestra gira para el norte pero ni bien me dijeron es la fundación Jope y dijimos chicos no podemos fallar Un fuerte aplauso, me encanta, para los músicos, gracias ¡Eso! Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! ¡Daral, daralaila! ¡Cuacuac! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Y con dos gallinas solito se quedó El gallo prendió a nadar Y la pata cacaría El gallo prendió a nadar Y la pata cacaría ¡Gracias! 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 Cazadores malos querían matar a Chita Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita Y dos cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó pues Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Yo danzano, ser hombre Y yo Ricky Maravilla, ser hombre gato ¡Savaje! Le pusieron otra bomba mientras se dormía Chita Tarzán que se daba cuenta quiso apagar la mechita Y un salto cayó sentado por poco no se mató Tarzán se quemó los huesos porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Un día Tarzán corriendo del brazo de su monita Y dos cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó pues Tarzán así le gritaba ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bomba Chita!